Si, como la conocí era una inútil, ahora estoy un poquito mejor, ¿verdad? Gracias, Patia. Porque ahora, vuelvo a ser quien soy yo. Hago lo que me da la gana. Aunque yo sé que me acusan de muchas cosas Pero bueno, ¿qué puedo decir? Dice mi mamá El día en que no hablen de ti Preocúpate Marisela ¿Cómo? Yo sé Mi público es mi público Y ustedes lo súper amo I love you Ustedes me conocen más que mi obra, caral Les digo I love you too, baby Así que les digo a todos aquellos que les gusta hablar mal de mí Lo que yo hice en el pasado Lo que estoy haciendo ahorita en el presente Y todo lo que voy a hacer en el futuro Ese es mi problema ¿Me da que sí? Siempre hiciste y en verdad no me arrepiento, corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor Y hoy como si nada tan tranquilo, no necesito, solamente a tu luz ¡Vámonos! Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que no importa, no importa, no es mi problema Mi problema será encontrarte Mi problema será Número, no es mi problema es el amor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.